Pueblo blanco y luminoso Cantar aquí es un gozo Canto para mis amigos Que guardan to' lo que ganan Cuánto seré ahí en el mundo Que guardan to' lo que ganan No se saben divertir Ay, solo empiezan el mañana Sin saber si va a vivir Vente a la lona, niña Vente temprano Te daré la guardia en ti yo Y entre mis manos Y entre mis manos, niña Y entre mis manos Vente a la lona, niña Vente temprano Soy de la lona, yo soy alonero Y mi sandango Más quiero Calle real del alono Con la esquina de acero Y en la calle más bonita Que rondan los jaloneros Con la esquina de acero No, 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 no No, 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 no Amén.